Hola chicos, ¿cómo están todos? Soy Vero de Umechane. ¿Quién? ¿Quién eres? Yo, yo, yo. Ok, se disfruten de un nuevo video. ¿De qué? De Umechane. Ok. Oye, vamos a comer juntos familia. Y antes de comer, todos dijeron como itadakimasu, o me comemos, ¿no? Bueno, pues票입니다 profesional. Ok, vamos a comer. Y todos que pueden comer. Ich recomiendo, Chefes, se para el. Yo Shalli, ¿ pytas? 네, Tenek. Ei O sea, gracias. Comemos. Ok, Youthna, ¿no? dilación. ¡Humos, padre! Ya, el dedico, ¿el qué va? ¡Jáy chau! ¡Enjoy! ¡Hamos, comenco! ¡ cœur, chau ! ¡ Bueno, vamos, conmé! ¡Hap! 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 ¡Ay, ¡Jámp! ¡Oro en la risa! ¡Hap! ¡Ats, ¡Hap! 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 ¡Hap, chau! ¡Hap! 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 ¡Hap, jap! Ya comimos juntos la familia de hoy. Por el próximo, adiós. 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 ¿Rico? ¿Comida rica? Muy bien. ¿Comida de mañana? Mañana. Es... Adiós. Adiós.